¿Qué es el objetivo de los futbolistas de la Primera División? ¿Qué es el objetivo de los futbolistas de la Primera División? ¿Qué es el objetivo de los futbolistas de la Primera División? ¿Qué es el objetivo de los futbolistas de la Primera División? Bueno, la disciplina para mí es muy importante, el orden, la disciplina, la escolaridad. Sé que hay chicos que no estudian, conmigo van a tener que estudiar. Estudiar es muy importante para el futbolista. No me gustan tantas horas de ocio, tantas horas sin hacer nada. Aquí podemos entrenar de dos a tres horas por día y nada más. Si el día es largo, la tarde es larga o la mañana es larga. Y los futbolistas deben estudiar, deben ocupar su tiempo en cosas útiles. Primero para formarlos como personas. Pero también el estudiar a mí personalmente me sirve para que estos futbolistas jueguen mejor. Por lo tanto, me parece que ahí vamos a trabajar muchísimo y eso nos va a dar enormes resultados. Aunque parezca que no es así, es así. Bueno, obviamente tenemos una base muy sólida en el aspecto de la formación integral. Lo venimos haciendo en los clubes que hemos estado. Mucha experiencia en eso y nos vamos a basar fuertemente en una captación acorde a esta institución. En respetar el fútbol, la filosofía de esta institución, donde han pasado jugadores realmente mágicos. Trataremos de respetar ese estilo y obviamente tener aspectos muy importantes que son una preparación física acorde a lo que nos pide el fútbol de hoy. Mucho orden, mucha disciplina, futbolistas técnicos, futbolistas que tácticamente se sepan mover dentro de un campo de juego. Pero fundamentalmente lo que más me importa y donde más voy a hacer hincapié es en el carácter competitivo de ellos y fundamentalmente en la inteligencia para manejarse dentro y fuera de la cancha. La verdad que quiero felicitar a la comisión directiva porque el predio lo he encontrado en perfectas condiciones, gente trabajando. En esta época de descanso y de vacaciones encontré un predio muy, muy superior al cual dejé hace cuatro años y muy buena infraestructura como para trabajar y no tener ningún tipo de excusas. Sí, estoy muy contento con eso porque Diego Mateo me parece que es un emblema de esta institución. Ha dejado mucho como futbolista. Hablé ayer con él, cerramos la incorporación. Va a dirigir la séptima división, una categoría muy buena de Ñuls, que juega muy bien al fútbol y con muy buenos valores. Él seguramente va a tratar de igualar lo que hizo Aquino y si puede mejorarlo, lo hará con toda su experiencia. Y es un enorme honor que él arranque su carrera de entrenador conmigo. Así que también lo he dirigido, así que lo conozco bien y estoy muy feliz que Diego se incorpore a la plantilla oficial de A. Vamos a comenzar el lunes 21 de enero con todas las categorías y salvo la reserva que comienza el 3 de enero. Bueno, con todo planificado, con la idea ya marcada hacia todos nuestros entrenadores. Y bueno, de ahí en más, sin parar, hasta creo que nuestro deber es en el segundo semestre ya que se empiecen a ver los cambios. O sea, que se empiecen a ver fundamentalmente no los cambios, sino los resultados. No soy un entrenador de largo plazo, soy un entrenador de corto plazo. Tenemos dos años por delante de contrato y los debemos aprovechar muy bien. Gracias.